es muy bien sabido que para pertenecer a una de las empresas líderes de la lucha libre mexicana estas te dan un nombre y personaje de su propiedad y al salirte de ellas se tiene que cambiar el nombre esto pasa tanto en el consejo mundial de lucha libre como para triple a pero en esta ocasión les presento top 18 luchadores que se cambiaron de nombre al salirse de la triple a número 18 venum este personaje que fuese parte del concepto de los cadetes del espacio decide dejar la empresa e ingresa a promo azteca por lo cual para poder trabajar y que la gente lo pueda seguir identificando cambie de nombre al de venum black y con el paso del tiempo perdiera la máscara número 17 pentagon 2 después de que el primer pentagon no pudo continuar con el personaje luego del accidente que tuvo con la parca tapia triple a le da el nombre a otro luchador es cuando nace pentagon 2 pero éste decide salirse de la empresa y portó otros nombres como lo son sasuke tegruit venterrón pero con el que lo identificamos más acá en méxico fue con el de pentagon black personaje con el cual perdiera la máscara ante el hijo del santo número 16 psicosis original el asesino de tijuana psicosis es uno de los personajes que con su máscara llamó mucho la atención desde su aparición en la empresa triple a el primer portador de este mítico personaje fue dionosio castellanos torres pero éste al abandonar la empresa tuvo que hacerle muchas modificaciones al nombre pero finalmente se quedó con el de nicho el millonario número 15 psicosis 2 después de la salida del primer psicosis de la empresa triple a le dan el nombre a otro luchador es cuando nace psicosis 2 recordemos que en ese entonces no habían redes sociales y muy pocos se dieron cuenta del cambio de este personaje y más por la mala narración del rudo ribera quien afirmaba que los luchadores que se encontraban en triple a eran los originales y no otras versiones en fin este luchador años después decide abandonar la empresa es cuando nace psycho ripper aunque se sigue llamando psicosis en el ámbito independiente número 14 psicosis 2.0 en un mal intento de revivir el personaje triple a decide crear un nuevo psicosis en su empresa pero éste no fue bien recibido por la afición ya que les parecía una burla querer revivir este personaje con ya historia en el mundo de la lucha libre por lo cual le dejaron de dar luchas y éste decide salirse de la empresa y regresar a su personaje original tóxico número 13 el mosco de la merced este personaje que debe su nombre gracias al apodo de fuerza guerrera ya que así le decían nace este luchador ya con el nombre y no como apodo y dio mucho de que hablar en lucha libre triple a aunque después de perder la etapa perdió en innumerables veces la cabellera al final éste decide salirse de triple a y cambia de nombre al de ex fly pero años después por un tiempo aportó el nombre de pierrot júnior pero al tener problemas con norberto salgado pierrot éste regresa al nombre de ex fly número 12 el mosco de la merced 2 después de que triple a se quedó sin su mosco de la merced le dieron el personaje al luchador quien llevaba de nombre el loco valentino pero éste también no logra destacar y pierde la etapa como el primero y tiempo después también decide salirse de la empresa es cuando cabe de nombre al de mosco extrem número 11 gronda la gargola humana que causó revuelo desde el día de su debut en la empresa lucha libre triple a tuvo una carrera buena pero muy corta en esta empresa ya que lo manejaban espectacularmente desgraciadamente éste sufre un accidente en la pierna lo que lo deja alejado de los cuadriláteros por mucho tiempo y triple a para no quedarse sin su gronda le dan el personaje a otro por eso el gronda original decide ya no pertenecer a esta empresa es cuando se cambia de nombre al de gron triple x número 10 histeria original histeria nace en triple a para formar parte de los rudos de la galaxia pero el en ese entonces joven luchador que portaba éste nombre ya había luchado con otro y ése es el de súper crazy por lo cual cuando deja la empresa triple a y el personaje de histeria continúa su carrera con su primer nombre súper crazy con el cual se le sigue conociendo hasta el día de hoy número 9 histeria 2 después de que el histeria original super crazy abandonar el personaje y la empresa la triple a decide colocar un nuevo histeria el cual estuvo con el personaje demasiado tiempo y es el que más reconocimiento tiene con este personaje pero al igual que todos los luchadores en este listado decide dejar las tres veces estelar e ingresa al consejo mundial de lucha libre pero para no tener problemas con triple a le cambia de nombre al de morfosis pero se sigue llamando histeria en el mundo de los independientes número 8 alebrije alebrije es un personaje muy mexicano que representa la cultura de este país su traje y colores eran muy llamativos y se colocaba como uno de los personajes más queridos para la afición infantil desafortunadamente este personaje era clonado en infinidad de funciones por parte de la empresa hasta que el original decide salirse y cambiarse de nombre al de cráneo personaje con el cual ya había luchado con anterioridad pero esta vez fusionado con el equipo del alebrije número 7 cuige mascota y acompañante del alebrije al este salirse de triple a también decide seguir a su compañero luchístico por lo cual también sufre un cambio al convertirse en el mije una calaverita del día de muertos número 6 místesis después de que el llamado sin cara de la doble w regresar a méxico por lógica ya no podía llamarse místico por lo cual su ingreso a la triple a tenían que buscarle un nuevo nombre es entonces cuando nace místesis nombre con el cual recibió infinidad de críticas tanto por el nombre como por la máscara pero éste tardó más en cambiarse de nombre al salirse de la triple a y como ya se tiene el registro de místesis éste tiene que cambiarse de nombre al de carístico con el cual se sigue presentando en el consejo mundial de lucha libre y liga elite número 5 charlie manson considerado uno de los extremos más populares de triple a ya tenía algunas rencillas con esta empresa por lo cual ya se había salido de la empresa en diferentes ocasiones pero lo que lo mantuvo inactivo por mucho tiempo es un problema legal que lo tuvo en la cárcel por bastante tiempo al salir en libertad sufre su transformación a charlie rockstar número 4 mini charlie manson cansado de no poder destacar y de falta de oportunidades mini charlie manson decide abandonar la empresa triple a y a diferencia de la gran mayoría de los minis que abandonan la empresa éste no continuó con el nombre de mini charlie manson y decide crear su propia historia es cuando nace tiago con el cual ahora debe empezar desde cero número 3 electroshock el amo de las tormentas que por muchos años fuese un rudo polémico pero que en los últimos años la triple a lo tuvo solo como un luchador de relleno decide abandonar las tres veces estelar pero al igual que todos los antes mencionados cambia de nombre para no tener problemas legales con la empresa es cuando nace mister electro que es prácticamente el mismo diseño de electroshock solo que con modificaciones leves en el atuendo número 2 sexy star uno de los cambios más polémicos en el mundo de la lucha libre es protagonizado por sexy star una de las mejores luchadoras que ha tenido la empresa triple a pero ésta decide abandonar la empresa para incursionar en otro ambiente que ella considera un sueño el cual es el box por lo que no solo deja el personaje de sexy star sino que también se quita la máscara y conocimos a dulce garcía creo que este fue uno de los cambios más importantes del deporte ya que no es tan fácil desprenderse de un personaje y sobre todo quitarse la máscara que por tantos años estuvo con esta luchadora que esperemos le vaya bien ahora en su etapa como boxeadora número 1 la parca el pleito más polémico de triple a y la polémica que siempre estará creando un punto donde la afición se divide y empieza el debate sobre este luchador que empezó todo este rollo de pleitos por su personaje y nombre ya que fuese un boom en triple a es la parca este luchador al salirse de la empresa se llamó la original parca pero como prácticamente era el mismo nombre solo cobró más fuerza el pleito legal con triple a esto lo orilló a cambiarse de nombre y traje es cuando nace L.A. Park en el mundo de la lucha libre que hasta el día de hoy sigue el debate de quien es mejor L.A. Park o la parca triple a pero eso se lo dejo a todos ustedes que siempre tienen la mejor opinión lo estoy colocando en el número 1 ya que este ha sido uno de los pleitos más largos y más polémicos que ha tenido triple a en toda su historia estos fueron algunos luchadores que al salirse de la triple a tuvieron que cambiarse de nombre y tal parece la lista seguirá y seguirá hasta el fin de los tiempos mientras tanto estos luchadores y sus nombres ya quedan escritos en el libro de historia de la lucha libre les sigo recordando a mis amigos de Veracruz que nos vemos el día 24 en la arena fraternidad 2000 y el día 25 en 14 Veracruz en el auditorio de la unidad deportiva si el video te gustó regálame una manita arriba y suscríbete para más videos como estos yo soy tu amigo Misel Quijano nos vemos hasta la próxima